Hola, buenas noches a todos. Con usted el instructor Fidesz Gerardo Hernández en clase de ajedrez, donde estamos viendo el ciclo de partidas de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Veríamos a continuación una hermosa partida disputada por Miguel Tal en el campeonato soviético de 1958, una defensa india, ninso india por parte de las negras, la variante Rubinstein, con las piezas blancas, Tal, y el gran maestro Toulouse con las piezas negras. Caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, la famosa defensa ninso india, aplica el maestro Toulouse, E3, la variante Rubinstein, juega Miguel Tal, C5, alfil D3, también más de las veces se ha jugado, caballo G a E2, alfil D3, D5, caballo F3, enroque corto, enroque corto, caballo B a D7, A3, C por D4, caballo por D5, buena jugada, E por D5, A por, B4, D por, C4, alfil por C4, caballo B6, alfil B3, D por E3, alfil por E3, y las blancas al término de los cambios centrales han quedado con la pareja de alfiles que es muy poderosa y un juego abierto que le acomoda mucho a Miguel Tal. caballo B a D5, alfil C5, torre E8, torre E1, sin miedo a los cambios, torre por E1, jaque, dama por E1, B6, alfil D4, alfil B7, quizá era un poco mejor alfil F5 para ir en defensa al punto F7, pero prefirieron jugar alfil B7. torre D1, clavando la posición del caballo en D4, dama E8, alfil E5, dama B5, comprobaremos que si el negro jugaba caballo por B4, venía dama por B4, alfil por F3, torre E1, alfil B7, alfil por F6, dama C6, alfil por F7, rey H8, alfil por G7, rey por G7, alfil D5, dama por D5, torre E7, con ventaja ganadora. La otra posibilidad era, torre D8, y hubiese venido, dama D2, torre D7, alfil A4, ganando todas las líneas. Por lo tanto, después de dama B5, las negras, las blancas, juegan alfil por F6, y acá Toluche se equivoca, y trata de complicar el juego con G, por F6, pero era superior caballo por F6, dama E7, alfil D5, alfil D5, caballo D5, dama B7, torre D8, H4, y con pequeña ventaja por parte de las blancas, pero muy distinto a lo que contenció en el partido, al capturar con peón, G por F6, dama D4, dama por B4, mencionaremos que si torre D8, venía torre por D5, con ventaja ganadora. O también estaba la posibilidad de dama G4, jaque, rey H8, alfil por D5, alfil por D5, dama F5, con gran ventaja. Tenemos ahora dama por B4, caballo D4, F5, dama E5, muy bien jugado sin retirarse la columna E, ya que si dama por F5, torre D8, permitía mayor resistencia por parte de las negras. Dama E5, caballo E7, y ahora veremos cómo Miguel Tal refuta toda la estrategia de las piezas negras. Dama F6, alfil D5, tenía la posibilidad de jugar torre F8, pero se hubiese encontrado con H3, alfil D5, torre D3, alfil por B3, torre G3, jaque, caballo G6, y caballo por F5, con mate imparable, ya sea en H6 o en G7. Por lo tanto, el negro juega alfil D5, caballo C6, este es un golpe ganador hermoso. Dama por B3, atacando la torre en D1, caballo por E7, jaque, rey F8, intermedia, durísima, torre E1, alfil E6, caballo por F5, y no hay nada contra el mate en la casilla H8. Dama H8, y no hay forma de escapar, rey E8, dama E7, jaque. Una fantástica jugada, ya que si alfil por F5, de parte de las negras, viene Dama H8, jaque mate. Y ahí, excelente remate de Miguel Tal, demostrando sus grandes cualidades de jugador táctico y de alto estrategia. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes, y puedan disfrutar estas maravillosas partidas de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Nos veremos en breve. Muchas gracias por la presencia. Hasta luego.